Tendría unos ciertos niveles de autonomía para funcionar, por tanto es una organización dentro del partido como tal y esa es la importancia que nosotros le conferimos a la juventud, que se puedan desarrollar, tener sus propios planes de formación política, tener sus propios proyectos políticos que tienen que ver con la juventud, esencialmente con el tema educación, con el tema de empleo digno, en lo que tiene que ver con acceso a la salud, la práctica de los deportes, las artes, todo lo que significa juventud tendrá una presencia con ciertos rasgos de autonomía e independencia dentro de la fuerza del pueblo, porque obviamente no hay proyecto político que pueda crecer y sostenerse en el tiempo si no eso es la base de la juventud. Es el factor humano más valioso con lo cual puede contar un partido político, porque las cosas solamente tienen valor si son capaces de sobrevivir en el tiempo. Y con esta juventud dominicana de hoy día, patriota, motivada, interesada y sensible, que viene a la fuerza del pueblo, garantizamos, garantizamos a una fuerza del pueblo, no solo para las próximas elecciones, sino para las futuras generaciones de la República Unida. Ustedes vienen en un momento en lo que hoy seguramente he estado viendo sus rostros también, y yo sé que son de la misma generación de Félix, esa nueva generación de jóvenes que se incorporan a la fuerza del pueblo, y que yo aspiro sea el sector dominante dentro de la fuerza del pueblo. Porque lo único que garantiza permanencia, sostenibilidad en el tiempo, es la presencia de la juventud en un partido como la fuerza del pueblo. En el Congreso de nuestro partido, que lo diga ella, estamos aquí contentos, agradecidos, y estamos aquí no para detractar a nadie, estamos aquí para crear puentes, sin rencores, como dice la canción popular, lo que pasó, pasó, ahora nosotros vamos a pagar el mundo. Eso sí, atentos, con la catara japonesa en la mano empuñada, para enfrentar lo que atente contra el futuro de la República Dominicana. Esta República Dominicana, que hoy es nuestra, pero fue de Juan Bosch, de Juan Pablo Duarte, Sánchez Meya, y de Gregorio Luperón. Muchas gracias.